De la sierra morena cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando De la sierra morena cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra el cielo lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra el cielo lindo los corazones Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra el cielo lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra el cielo lindo lindo los corazones Que cantando se alegra el cielo lindo los corazones